Este corrido que canto, se lo compuse a un amigo Alejandro es un hombre y Chávez lo apelativo Chávez vino de Camargo, a Ojinaga vino a dar Pero es nacido en Durango, lagunero a todo dar Es un amigo sincero Y un hombre a carta cabal, por eso aquí en Ojinaga Amigos le han de sobrar Este bonito corrido, es para este gran amigo Para siempre recordarlo, hoy que lo tenemos vivo Ya me voy, ya me despido Alejandro es un hombre y Chávez lo apelativo Es un amigo sincero Y un hombre a carta cabal, por eso aquí en Ojinaga Amigos le han de sobrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video